Chicos, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera Rienes 2 Continuamos la temporada Continuamos con esta Premier League en la que de momento Yo creo que nos estamos haciendo un mal papel Sobre todo estamos bien en la Copa, hay que decirlo La Copa de momento se nos está dando muy muy bien Y estamos clasificados Para los cuartos de final de la Carabao Cup Nos enfrentamos a Newcastle Yo creo que hoy, yo creo que hoy Hay mucho partido por medio Pero yo creo que será ese partido de cuartos Si no, pues será en el siguiente episodio Por medio, muchos partidos en la Premier League Brentford, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Barley Wolves y Crystal Palace Son muchísimos rivales Muchos de ellos de los mejores de la liga Y sin más dilación Vamos a comenzar ya con el primer partido del día de hoy Estamos ahora mismo en la octava posición como veis ahí Pero bueno, cerquita de los puestos de arriba También cerquita de los puestos de abajo Estamos ahí ahora mismo en una zona en la que bueno Con una victoria, con tres victorias seguidas A lo mejor subimos tres puestos Y con una derrota bajamos otros tres puestos ¿Sabes? Estamos ahora mismo en un punto en el que bueno Acaba de comenzar prácticamente la temporada No llevamos todavía ni siquiera un tercio Y bueno, estamos ahora mismo en un momento de debate Hay partido contra el Brentford Pues igual lo juego, ¿no? ¿Sí o qué? Va a ser que sí Sí, sí Va a ser que sí Va a ser que voy a jugar contra el Brentford Va a ser que voy a aprovechar para jugar contra el Brentford Sí Un partido que tenemos aquí ahora mismo Es el primer episodio de hoy El Brentford, bueno Equipo de la mitad de tabla Podemos jugarlo, ganarlo Y dar descanso a los titulares Bueno, que tampoco creo que necesiten descanso Pero bueno, darles rotación Eso sí, darles rotación De cara a A lo que va a venir después Que después sí que van a venir ya muchos partidos De un nivel bastante alto, ¿no? Chelsea Que hemos visto Chelsea, está el Arsenal, está el Manchester United Están los Wolves también Así que ahí habrá que Ahí rotaremos más o menos Que son partidos más importantes Y ahora contra el Brentford Pues bueno, podemos jugar contra el Brentford Jugamos, ganamos al Brentford Comenzamos bien el episodio Nos acercamos a puestos europeos Pues es que todo es positivo Dale caña, Brentford, Riense 2 No sé si esto es el estadio del Brentford Probablemente, ¿no? Sí, si es equipo de Premier Tiene estadio oficial seguro Eh, no sé cómo será el estadio del Brentford, la verdad Molton Road Bueno, pues chicos Molton Road Brentford Riense 2 Vamos Vámonos Qué espacio se ha abierto aquí para Roldán, Roldán, Roldán Llega Y barca primero Vamos Vamos Pues mira Pues hemos tenido suerte Porque el centro Yo creo que el centro Si no lo llega a tocar el defensa También iba más o menos bien Pero bueno El toque del defensa Ha hecho que se aleje más todavía Que el portero no podía llegar Tampoco el defensa Y Mercado Lo han enganchado y ha marcado Al descanso, chicos 0-2 Partido muy cómodo Muy cómodo Muy tranquilito Contra el Brentford Vamos por la segunda parte A seguir controlando Si podemos hacer algún gol más Perfecto Qué buena Pues No hay fuera de juego Aquí no han pitado nada Golazo Ha sido un golazo Tremendo pase Ha filtrado Carpenter para Wilson 0-3 Qué bien está Mercado, mercado, mercado No falles Si falla Si falla La complicada Se había escorado mucho Sigue la jugada No No Señores Gol Partido ganamos 0-3 al Brentford Partido cómodo Muy bueno Y con los suplentes Bueno, luciéndose Luciéndose un poquito La verdad Ha estado realmente bien Podríamos haber incluso Marcado alguno más El Brentford ha llegado Algunas La mayoría Tiros de larga distancia Que ha sacado bien Coen, la verdad Coen bastante fino En la portería también A pesar de que Coen tenga muchos haters No sé de qué tiene Coen tantos haters La verdad Podéis callar los haters De Coen Podéis callar un poquito Bueno Se mantiene invicta Hasta ahora la Premier League Nada Esto no es verdad, ¿no? Creo que no es verdad Durante 8 partidos invictos Vale, claro Durante 8 partidos Pero esta es la jornada Número 12, creo Que no, no estamos invictos No estamos invictos Pero llevamos Una buena racha invictos Eso sí Bueno Este partido Nos ha servido ¿Para qué? Para que no venga La simulación rápida A jodernos La verdad Que ya es un punto Que Que se agradece ¿Y ahora qué toca, chicos? Pues ahora toca El Chelsea El Chelsea Estamos sextos, ¿eh? No está nada mal Coméntame, Rogers ¿Qué pasa? Eh Buf Que el club se está dejando ir Pensaba que iba a ser algo importante Esto es tontería Y esto no es relevante Vale, pues, chicos El Chelsea Chicos El Chelsea Pues No tengo mucho que deciros La verdad Ha llegado el momento De afrontar Uno de los partidos Más complicados de la temporada Nos enfrentamos a Chelsea En casa Jugamos en casa En el Conor White Stadium Y con todo esto dicho Vamos Al lío Rienes 2 Chelsea Ganaremos No me parecería imposible Viendo el rendimiento Que estamos teniendo No me parecería imposible Ganar este partido Venga, esta es buena ¡Vámonos! ¡Qué bien está Jacobs! Creo que ha sido Birch El que ha dejado pasar el balón Y ha sido Irch El que en el segundo balón Aparecido Para hacer el primer gol Muy bien Muy bien, chicos Muy bien Primera parte 1-0 El Chelsea No ha tirado Muy bien Muy bien Sigan ¡Vamos! Balón de Kovac Para Birch 2-0 ¡Uy! Lo ha tenido Carpenter Tiempo de descuento Que no marque en la última ¿Pitas? ¿No pitas? Bueno, pita ahora Señores y señores Estamos aquí Señores y señores Estamos aquí Hemos ganado al City Goleando Hemos ganado al United Y acabamos de ganar a Chelsea Señores Estamos aquí Estamos aquí Hemos venido ya Para competir con todos Ya hemos llegado al punto De competir con todos Y de poder ganar a cualquiera Y de poder ganar a cualquiera La Liga Está a 4 puntos al líder Es muy difícil Ya lo he dicho muchas veces La Premier me parece La competición más difícil Porque la simulación rápida Es una locura Pero estamos aquí señores Estamos aquí Decía 4 Bueno, estamos a 6 El United Que no había jugado su partido Un United Al que hay que enfrentarse Un Arceler Que está por delante Al que hay que enfrentarse Vamos poco a poco No nos vamos aquí a flipar Pero Estamos para competir Con cualquier Podemos ganar En este momento Podemos ganar cualquier partido Se me va la señal Oye, me está fallando Me está fallando esto De que se me va la señal De repente Vuelve Va, vuelve Ha habido un momento En el partido Que he jugado contra el Frankfurt Que también se me ha ido Y es como Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No me voy a parar ahora A mirarlo Pero cuando termino El episodio Igual miro los cables A ver si tengo que apretarlos Un poquito Algunos un poquito sueltos O algo Bueno A lo que vamos Sí, a lo que vamos A lo que vamos Es al partido Que tenemos ahora Contra el Arsenal El Arsenal es segundo Hombre Y el Arsenal Yo creo que es peor equipo Que el City Que el United Y que el Chelsea Yo creo Creencia ¿Vale? Creencia mía Puede que no Pero la creencia mía Es que sí ¿Cambios de cara el partido? Ninguno No, ninguno 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 ¿Cómo van a llegar Para el partido Contra el United? No lo sé No lo sé Pero venimos de jugar Contra el Chelsea Ha pasado No sé si una semana Si no ha sido una semana Casi Ha pasado varios días Al menos Y está el equipo bien Pues no voy a cambiar nada Ya veremos contra el United Como llegan Pero de momento Para este partido También juegan los mejores Juegan los mejores Porque queremos Volver a ganar Queremos recortarle Puntos al Arsenal Y queremos seguir En esta lucha Que tenemos De momento Por entrar en Europa De momento La lucha es entrar En Europa ¡Ah, tío! Si es que gol La ha metido Rodrigo Y Rodrigo jugando Al centrocampista ¡Sí, venga! ¡Uy, chicos! Se lo ha tirado fuera Birch ¡Ay! Que tiene más flojito ¿No? Flojito, tío Tenemos la última De la primera parte Yo creo que aquí en el corner No nada El Arsenal ha tirado una vez Llevamos cuatro tiros Llevamos dos oportunidades De gol El Arsenal ha tirado una vez A mercado Creo que Podemos remontar esto No es fácil Pero creo que podemos Remontar esto ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Qué bien está Con mercado Con Carpenter Uno a uno Los revulsivos Empatando el partido ¡Uy! Carpenter La ha tirado a reventar Creo que tampoco La ha demasiado colocado La ha atrapado Musso Y chicos Esto ya se va a acabar Así Uno a uno A ver Si entras del partido Me dices un empate Contra el Arsenal Probablemente te lo firmo Viendo el desarrollo Viendo el desarrollo del partido Me parece que ha sido Un resultado injusto Me parece que ha sido Un resultado injusto Y que hemos merecido Ganar al Arsenal Bueno Hemos empatado Está bien Está bien No nos vamos a engañar Está bien Está bien Bueno, vale Eh... Lo seguimos En el empate Contra el Arsenal Hemos ganado Chelsea Pero es que esto no para Es que ahora vamos Contra el Manchester United Es que menuda racha De partidos Que hemos tenido aquí Duros Pues el Manchester United Que ahora es líder Que ahora es líder Vamos Vamos a enfrentarlos Otra vez en casa En el Commonwealth Stadium Es un equipo Al que ya hemos ganado La copa Es un equipo Al que ya hemos ganado En la copa Y al que vamos a intentar Ganar otra vez Yo lo siento Por los suplentes Pero es que estos partidos Es que no se puede derrotar Es que no Es que no sé Que quieren Señores suplentes Entiendo que queréis jugar Y tal Pero no es el punto No es el punto No es el partido No es el momento Por eso han jugado Contra el Brentford Porque después iba a venir Esta racha sin jugar Chicos Manchester United Líder de La liga En este punto De la temporada No me había fijado En los colores Colores negros y grises Maravilloso Y sports Vamos a intentar ganar esto Qué buena esta Qué buena este Viene Vir Echa el balón para Viven 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 Que estaba solo Viven ¿Qué hace? Que no tira Qué buena Uy Qué parado Deje Que la ha sacado Dentro de la portería Qué bien esta Qué bien esta Qué bien esta Esta no la sacas Esta no la sacas Gol de Vir Vamos Chicos Bueno, cero al descanso Y podría ser más Podría ser más Pero estamos ganando El Manchester United Vamos a la segunda parte Vamos A por un segundo Un gol que no sé Cierta tranquilidad Oh Qué mano Qué mano Qué bien Qué bien Viene Ir Viene Ir Viene Ir Oh Fallado el mano mano Sí Sí Ha llegado Ruiz Ha llegado Ruiz Chicos 2 a 0 Nos vamos a llevar a esto Cuidado esa Cuidado esa Bien Ojo como salimos Ojo como salimos Viene Jekos Va a ser la última del partido Chicos Jekos se mete para adelante Balón para Nacho Nacho mercado con Kovac Lo ha sacado David Gea Lo ha sacado David Gea Va a ser el córnero ahora Lo va a sacar con facilidad United viene Roldán Con Kovac A ver Kovac Lo acaba perdiendo En ese pase Chicos Nos vamos a llevar Otra victoria más Contra el equipo del Big Six Otra victoria más Contra uno de los mejores equipos De la liga 2 a 0 Frente al Manchester United Creo que se han fumado La valoración de Skriane Hombre Yo me alegro de que valoren Bien a mis jugadores Pero yo creo que se lo han fumado Es verdad que United Ha pegado 7 tiros Pero también los hemos pegado nosotros Y en oportunidades Yo he generado 5 Y el United Ha generado 3 Ha generado 3 Oportunidades claras de gol 3 Por el L10 de valoración Por sacar 3 claras De Gea ha sacado clara La previa Al segundo gol Que lo han marcado de rebote Y ha sacado clara Una dentro de la portería Es decir De Gea ha sacado 2 claras Skrianec ha sacado 3 claras Y ha De Gea la puesto 6 con 6 Y a Skrianec 10 Hombre Creo que se han fumado un poquito Han querido aquí Nos quieren vender aquí La película de Skrianec Eh Ha sido el mejor del partido Y ha salvado los Reims No, es mentira Esa historia Esa historia No os la creáis No os fiéis de la prensa nunca No os fiéis de la prensa nunca Gente más que habla Bueno, Idlo Cambiamos de posición 84 de media Quizá no está siendo La gran cosa Pero oye El tío Bueno Tiene sus jugaditas Tiene sus cosas Y bueno Poco a poco Va dejando detalles De momento Creo que mejor temporada Que Viven En la izquierda Y eso es Es resaltable Porque Viven La verdad Había dado un gran rendimiento Hasta la fecha Y aquí tenemos a Felipe Conceisao Vamos a negociar esta sesión A ver qué pasa con él Chicos Casi me alegro De jugar tantos partidos En visual Porque Es Es donde hay más oportunidad De ganar Porque ahora Claro Ahora vamos a enfrentarnos A una simulación rápida Contra Marley Y es como Vale A ver lo que nos espera Ahora es A ver lo que nos espera A ver lo que nos espera Señores y señores Cambio No cambio Cambio No cambio No lo sé Voy a poner a Jackson Por ejemplo Voy a poner a Wilson Por ejemplo Vamos a poner a Roldan Por ejemplo Y yo creo que ya está Un cambio por línea Si hago un cambio Por línea Nos vamos a enfrentar Mira De verdad De verdad Mira Me quito la caja Y os miro Os miro a vosotros Que estáis viendo el vídeo Hemos ganado a Chelsea Podríamos olvidar Al Arsenal Acabamos de ganar Manchester United Nos vamos a enfrentar A los últimos clasificados Que es el Barley Es muy probable Que apretamos puntos Es muy probable Que apretamos puntos Vale Hemos ganado Hemos ganado Bien 2 de Virch 1 de Viven Bien Bien Vale Ok Todo correcto Menos mal Aleluya No sé qué más decir ya Joder Vale 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 Bien 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 Joder Bien Venga Eso era lo que teníamos que hacer Ganar en simulación rápida Que no siempre Es que nunca es fácil Nunca es fácil Nunca es fácil Es una de las cosas más complicadas Que hay para hacer en el mundo carrera Bien chicos Cuartos Clasificados en este punto A 4 del líder A 4 del líder Porque hemos hecho perder puntos al United Claro que era el líder En ese momento Bien Vamos a enfrentarnos ahora Oswald Inus Oswald Inus Los Wolves A ver Quizás partido para rotar Hombre No sé hasta qué punto Claro No sé hasta qué punto Vale Vamos a rotar Pero sin fliparnos aquí muchísimo ¿Vale? Vamos a rotar Sin fliparnos aquí Muchísimo Tira A Kovac por ejemplo Bueno Pues a Kovac me lo voy a cargar Y vamos a dejar a Ruiz en el campo Que ya Ruiz lo ha rotado antes ¿No? Igual que a Pérez Lo he rotado antes también Me llevo el Witten Vamos a poner esta vez a Riveros Vamos a poner esta vez a Riveros Vamos a poner a Mercato Y vamos a poner a Carpenter Son rotaciones Bueno Son rotaciones Me voy a llevar a Kovac, a Jacobs y a Birch Que creo que pueden cambiar el partido Me llevo a Jackson, Mulder y Witten Mulder y Witten no han jugado la rotación anterior Y Jackson Bueno pues Jackson es Jackson Jackson es Jackson y ahí va a estar Rotaciones Sí 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 Rotaciones sí Gravenbets de delantero Diaby de centrocampista Bueno veo que los Wolves están jugando un poco al multiverso Bueno Chicos Contra el multiverso de los Wolves En casa en el Conor White Stadium Hay que Hay que llevarse la victoria Hay que llevarse la victoria Venimos en una racha muy positiva Hay que llevarse esa victoria Esta es buena Meslier No empecemos Uy, 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 ¿dónde va Longo? ¿Dónde va Longo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vaya gol nos han metido Vaya gol, Longo Vaya gol, Longo Eh, creo que no se puede defender peor una jugada de lo que le ha hecho Longo Y Longo después viene aquí a pedirme minutos Longo, pues igual los minutos los vas a tener en otro equipo porque te vas a ir en invierno Longo, de verdad, qué desastre tú Esta es buena Uy, que lo ha sacado el defensa O no sé quién lo ha sacado ahí Qué bien está Uy, Carpenter, lo que ha fallado Tiempo de descuento, es la última Es la última Tori Riveros Vamos Pero no os entretengáis Filtra, filtra Mercado Uy, uy Tío, en serio, de verdad Después de lo que hemos hecho Voy a perder contra los Wolves Y porque Longo ha regalado un gol 10 de valoración meslea 10 de valoración meslea Longo Longo, no vuelves a salir de monquillo Longo, no vuelves a salir de monquillo Longo No me parecía Longo gran cosa, eh Después de lo que acabas de hacer Longo Longo, te vas Longo, te vas Longo, no te quiero ver ni un minuto más en este equipo De verdad Qué ha hecho, tío Qué ha hecho Ha regalado el partido Y después Berlier Berlier las ha sacado todas, tío Berlier las ha sacado todas No sé ni cuánto tiempo llevo Ni cuánto tiempo me queda Hemos hecho 4 partidos sin visual Hemos hecho 4 partidos sin visual Son 20 minutos extra Más otros 10 de partida No, todavía vamos a seguir un poco más Vamos a seguir contra el Crystal Palace Y ya en el siguiente episodio Empezamos contra el Newcastle Eh, iba todo muy bien Iba todo muy bien Íbamos invictos Eh, habiendo ganado a Chelsea A Manchester United Empatando con el Arsenal Y bueno, me llega aquí ahora Longo A liármela Y a que lo gol me gane el partido Y ya para rematar Si quiere el juego Pues nada, pues a la simulación rápida Ahora que me gane el Crystal Palace Eh Si el juego ve que eso Pues que me gane el Crystal Palace Y ya Y ya rematamos Eh, mira Voy a cambiar a todo el equipo Voy a cambiar a todo el equipo Eh, no Longo no Longo no 82, eh Meneces 82 de resistencia Pérez 80 83 ¿Tengo algún central más? No Eh A ver, a alguien más voy a poner a jugar No sé Ponemos a Simiseco o algo Yo que sé, ahora vemos Porque el ítem de central Vale, el ítem puede jugar de central Ponemos a Simiseco Ponemos a Simiseco Eh ¿Esto mejor así? Sí, bueno, así mismo Mulder por un lado Pinto por otro Voy a rotar a todo el equipo, chicos Porque en el siguiente partido Nos vamos a jugar el pase A la semifinal de la De la Carago Cup Y como ya he dicho varias veces Durante la temporada Es más probable Meternos en Europa Vía Copas Que vía Liga Chicos, he cambiado todo el equipo No sé si vamos a ganar No sé si vamos a perder La simulación rápida Es lo que es Es aleatorio Es randomismo Y es Perder contra el Krizar Para las 3 a 2 Señoras y señores Esto es la simulación rápida Perdemos con doble T de Wilson Con todo lo bueno que habíamos hecho Con todo lo bueno que habíamos hecho Y se nos va la mierda Porque tenemos un jugador Que regala un gol En un partido de simulación visual Y el portero rival Tiene 10 de valoración Y porque la simulación rápida Bueno, la simulación rápida Pues es esto La simulación rápida es esto Perder contra equipos Péreo que el tuyo Chicos, vamos a dejar el episodio aquí No... Ni siquiera voy a mirar Cómo hemos acabado Liga Creo que hemos tenido Un grandísimo episodio A pesar de este final Que ha sido lo que ha sido Nos veremos en el siguiente Con los cuartos de final De la Carabao Cup Eso nos interesa Eso va a estar muy interesante También tendremos Los últimos partidos de Premier En este final de año Newcastle Y ya comienzo De la segunda vuelta Contra Brentford Y nada En enero FA Cup Y semifinales de Carabao Cup En caso de De pasar contra Newcastle Chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao Game over Game over Game over